¿Cómo se pronuncia tu apellido? Se pronuncia Ligtmaier. Madre mía, pues chica, yo... ¿Y si digo Lucía Ligtmaier está bien? No, no, está bien, pero tú haz lo que quieras. Vamos a ver, y a ti... ¿Y tú de pequeña decías Lucía Ligtmaier? Claro, porque es mi apellido. Pero que todos los argentinos venís de Europa. Eso es verdad. Bueno, no, hay argentinos autóctonos. Bueno, muy pocos, porque se los cargaron a todos. Con todo el amor hacia Argentina. No, no, si no voy a yo defender nada de eso. Claro, o a la colonia.